Una mujer y dos hombres fueron capturados tras ser señalados por las autoridades de ser los responsables de la detonación del puente El Trujillo, ubicado en Pailita, Cesar, en medio del paro armado, así lo aseguró el ministro del Interior, Daniel Palacios, en su reciente visita a la capital del Cesar. Que así como el viernes de la semana pasada, el sábado de la semana pasada estuvimos aquí en el departamento del Cesar, en el municipio de Pailita, con el señor gobernador, con el director encargado de la Policía Nacional, en donde dimos paso al puente que reemplazó el acto terrorista del ELN, es importante anunciar que el día de ayer, de antes de ayer, se dio captura a alias Jessy Paola y a dos personas más, que serían integrantes del GAO-LN, quienes serían responsables o directamente promotores de las acciones terroristas que se dieron a cabo el día viernes, el día jueves, en el municipio de Pailitas. El mensaje que como fuerza pública se ha transmitido, que como gobierno nacional hemos transmitido, a estos terroristas del ELN, que han pretendido sembrar el miedo en el departamento del Cesar. Uno, mientras ellos destruyen, nosotros construimos. Ahí respondió el Estado rápidamente para poner en servicio nuevamente esa vía. Y dos, quien atente contra la población civil, quien atente contra la infraestructura, el servicio de los colombianos, será capturado. Y aquí estamos ya dando unos resultados frente a esos terroristas del ELN que pretendieron sembrar el miedo en Pailitas. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es, por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.